Jeremías capítulo 21 Palabra que fue a Jeremías de Jehová cuando el rey Sedequías envió a él a Pashur hijo de Malquías y a Zephanías sacerdote hijo de Maasías que le dijesen Pregunta ahora por nosotros a Jehová Porque Nabucodonosor rey de Babilonia hace guerra contra nosotros Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas y aquel se irá de sobre nosotros Y Jeremías le dijo diréis así a Sedequías Así ha dicho Jehová Dios de Israel He aquí yo vuelvo las armas de guerra que están en vuestras manos Y con que vosotros peleáis con el rey de Babilonia Y los caldeos que os tienen cercados fuera de la muralla Yo los juntaré en medio de esta ciudad Y pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte Y con furor y enojo e ira grande Y heriré los moradores de esta ciudad Y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande Y después así dice Jehová Entregaré a Sedequías rey de Judá y a sus criados y al pueblo Y a los que quedaren en la ciudad de la pestilencia Y del cuchillo y del hambre En mano de Nabucodonosor rey de Babilonia Y en mano de sus enemigos Y en mano de los que buscan sus almas Y él los herirá a filo de espada No los perdonará ni los recibirá a merced Ni tendrá de ellos misericordia Y a este pueblo dirás Así ha dicho Jehová He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte El que se quedare en esta ciudad morirá a cuchillo o de hambre o pestilencia Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen cercados Vivirá y su vida le será por despojo Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien Dice Jehová En mano del rey de Babilonia será entregada y quemará la a fuego Y a la casa del rey de Judá dirás Oíd palabra de Jehová Casa de David Así dijo Jehová Juzgad de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor Porque mi ira no salga como fuego y se encienda Y no haya quien apague por la maldad de vuestras obras He aquí yo contra ti moradora del valle de la piedra de la llanura Dice Jehová Los que decís ¿Quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Yo os visitaré conforme al fruto de vuestras obras Dice Jehová Y haré encender fuego en su breña Y consumirá todo lo que está alrededor de ella La fecha